¡Ojito amigos! Porque hoy toca intentar ganar el campeonato de la NBA con los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Como ya sabéis, hay muchos rumores estos días de que Antetokounmpo pueda terminar saliendo del equipo. Pero en esta serie hemos decidido quedárnoslo y rodearlo adecuadamente para buscar el anillo. Lo conseguiré en el vídeo de hoy, vamos a descubrirlo. Pero antes de comenzar, agradecer a Eneba.com por patrocinar este vídeo. Eneba es el lugar perfecto donde comprar tus juegos favoritos. Ahora mismo podéis conseguir el NBA 2K25 a 38€ para PC o la nueva edición que acaba de salir, la Tournament Edition, por 45€ para Xbox. Como siempre, te recomiendo antes revisar la región del juego y la consola para que no tengas ningún tipo de problema. También puedes adquirir tarjetas de Nintendo eShop o de PlayStation Network si no encontrarás el juego que buscas. Os dejo un enlace a la web donde podréis encontrar descuentos de hasta el 70% en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora sí que sí, vamos con el videazo de hoy. Empezamos como siempre mirando los jugadores retirados. En el que tenemos a Demar de Rose and Russell Westbrook. En el salón de la fama tenemos a Russell Westbrook. Camiseta retirada para Westbrook también en Oklahoma. Así que pasamos a la lotería del draft. ¿Hay opciones para los Bucks de conseguir algún pick esta temporada? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que traspasamos absolutamente todo. Así que vamos a simular. Efectivamente no tenemos ningún pick para esta temporada, para este draft de 2026. Aunque sí tenemos picks para el próximo año en caso de que no obtengamos el campeonato durante esta temporada. Por lo que vamos a simular el draft que no nos interesa para nada. El pick número 1 es finalmente para AJ Divansa en los Thunder. Este tío siempre termina aquí, en todas las recuturuciones que estamos haciendo. No sé cómo acaba la cosa, pero siempre es así. Cameron Boother es el número 2 para los Chicago Bulls. Darren Peterson el 3 para los Knicks. Darius Akuf de los Houston Rockets el cuarto. Co-Pitt para los Thunders el 5. Kelly Wilson para los Lakers el 6. Para los Boston Celtics el 7 es Jalen Harrelson. Jalen Harrelson, Micah Muresan, Malik Thomas y Nate Amen. Conformerán ese top 10 del draft. Ficha de rookies evidentemente no hay nada. Así que pasamos a opción de jugador. Y tenemos a Tristan da Silva con opción de equipo. Vamos a aceptar porque puede aportar bastante con 75 de media. Cobra poco, bastante joven. Así que merece la pena continuar con él. Oferta de tanteo. Marjón, Beauchamp, Cam Spencer y el Jenkins. Pues sí, sí, porque cobra un poco. Si nadie les ofrece nada. Es decir, ahora mismo son agentes libres restringidos. Si nadie les ofrece nada, pues renovarían un año más por este salario. Lo cual es bastante beneficioso para los Bucks. Así que adelante. Pasamos a la moratoria. Una moratoria en la que tenemos a Luka Doncic, Kevin Durant, Aaron Foxtray, Young, Jalen Jackson, Butler, Bridges. Todos ellos son agentes libres sin restricciones. Y luego ya tenemos a Holmbring. En el caso como el que hemos visto con otros compañeros que están agentes libres restringidos. Entonces su acto el equipo puede igualar a cualquier oferta que llegue. Así que no merece mucho la pena apujar por ellos. Porque habitualmente es raro que el equipo no decida igualar las ofertas. De todas formas, Luka Doncic no tenemos evidentemente salario para ir a por él. Porque pide 53 como mínimo. Le podemos dar 5,63. ¿Y esto por qué sucede? Pues evidentemente porque tenemos un montón de jugadores en plantilla que cobran bastante. Tenemos a Jans de Toto de Gompó, tenemos a Stephen Curry que aún no se ha retirado. Que tenemos esa duda. Se ha quedado un año más con nosotros. Y también tenemos a Brandon Ingram. Aparte de Jared Allen. Así que es imposible poder traerse a un jugador con un salario tan alto. Lo único que podemos hacer evidentemente es intentar rellenar aquellos huecos que queden que sean importantes. Como por ejemplo el puesto de pivot, a la pivot, alero. Bueno, todas las posiciones necesitamos algo puesto de base. Necesitamos a un jugador de rol. No muy importante para que no quite minutos y sobre todo no rompa la química. Porque el equipo de por sí está preparado para ganar el campeonato 100%. O sea, es una realidad. Por lo que podemos evidentemente esperar a estos jugadores que son agentes y restringidos. Ver si no le mandan ningún tipo de oferta y nos los quedamos. Tienes otra opción, ¿no? Por ejemplo, Marjón Beauchamp. Vamos a ver cuánto pide Beauchamp. 7,85. Vamos a bajar un poquito el sueldo y así ya cerramos por completo el puesto de alero. Y no nos arriesgamos al que alguien le ofrezca algo. ¿O no? No, voy a esperar. Voy a ser paciente. Voy a esperar porque es que si no nos van a pedir más pasta. Yo creo que podemos tener esa suerte de que no le ofrezcan a de nada y ya está. Así que vamos a avanzar. De a la pivot tenemos la opción de firmar a Kenyon Martin Jr. Creo que es bastante interesante porque es muy joven, 25 años. Es agente libre sin restricciones, lo cual creo que es perfecto. Así que vamos a ofrecerle un poquito menos, unos 4 millones es lo que está bien. 4 millones, 2 años, a Kenyon Martin Jr. Y luego en el puesto de pivot vamos a firmar a Christian Wood porque va a pedir poco. Bajará de media, pero es uno de los que más pericia el sistema tiene. Así que vamos a ofrecerse lo que de hecho es el mínimo salarial, 2 años, vamos a ofrecerle incluso. Creo que es perfecto. A ver si termina viniéndose. Christian Wood acepta, genial. Y Kenyon Martin Jr. también, perfecto. Sacaba la agencia libre. Cam Spencer acepta la oferta de tanteo por valor de 1,90 porque nadie le ha ofrecido nada. Perfecto. Y Marjón Beauchamp acepta 6,99. En vez de ser 9, se ha quedado en 6,99 que es prácticamente 7. Así que nos hemos ahorrado 2 millones, lo cual es perfecto. Genial, a pedir de boca. Así que pasamos a la progresión de jugadores. Stephen Curry por edad ya, que tiene 38 años, baja 3 puntos de media como estaba previsto. Talon Harper, madre mía. Yo creo que no he visto una subida tan drástica en ninguna de las reconstrucciones que hemos hecho últimamente. ¿8 puntos en una sola temporada? ¿Cómo? Andre Jackson sube 2, Caruso baja 2 por edad, sube Colec un puntito. Scottie Pippen Jr. también sube un punto. Bosham 2, Da Silva 2. Kevon Luni también por edad baja un punto. Cam Spencer sube 2. Y Christian Wood, como también estaba previsto, baja un punto también por edad. Por lo que el 5 inicial de esta temporada en un principio sería Stephen Curry, Dylan Harper, Brandon Ingram, Giannis Antetokounmpo y Jared Allen, sexto hombre. Andre Jackson Jr. A ver, yo creo que está bien, ¿eh? Yo creo que este equipo debería darnos el anillo, pero nunca se sabe. Puede llegar cualquier tipo de lesión, puede haber cualquier tipo de problema de química. Así que hay que tirar de paciencia y ver a dónde nos lleva. Mira, veremos la primera oferta que nos llega sobre la mesa. Jalen Harrelson y Peyton Pritchard por Dylan Harper y Christian Wood. Vamos a rechazar que, por cierto, Jalen Harrelson es el pick 7 del draft que acabamos de vivir en el 2026. Así que, nada, rechazamos. No queremos rejuvenecer mala plantilla, queremos hacer todo lo contrario. Montar un equipo que esté listo y preparado para ganar el campeonato este mismo año. No queremos alargar más el proceso. Nos ofrecen a Jamorant y nos proponen el traspaso a Brandon Ingram y primera ronda de 2027. A ver, Jamorant siempre es bastante atractivo tener en el equipo. Es otro jugador que tiene media 90, lo cual sabéis que siempre es importante. Vamos a rechazar, pero vamos a echar un vistazo a cómo podríamos encajarlo, si es que puede encajar de alguna manera este jugador. Porque, claro, hay que tener en cuenta que tenemos a Curry en el puesto de base con 94 de media, que ha subido ya dos puntos simplemente por el hecho de que está contento de jugar en el equipo. Pone ahí que está entusiasta. Luego tenemos a Adelan Harper de escolta, que no para de subir. Los datos del puesto de base de escolta están totalmente cerrados. O sea, si traspasamos hablando de Ingram, a Adelan Harper habría que subirlo de alero. ¿Y eso es posible? Sí, de hecho subo un punto. Pero, claro, Curry, Jamorant, Dylan Harper son tres jugadores muy bajitos. Entonces, vamos a rechazar. No vamos a hacerlo. No merece la pena. Mira que me gusta, me molaría tener a Jamorant en el equipo, pero creo que se descompensa demasiado. Nos ofrecen a Curry Barnes por Brandon Ingram y una primera ronda 2031 sin proteger. Cuidado porque esta oferta me parece muy interesante. Es un jugador que ahora mismo tiene 88, aunque equipo en 89. Lo estamos tapando, pero ahí lo podéis ver que es 89 de media. Es un jugador que es a la pivot, que puedo ver el puesto de alero. No descarto hacer esta opción. Poner a este señor de a la pivot y ante todo ponerlo de nuevo de alero. No lo descarto para nada. Es un jugador que además defiende mejor que Brandon Ingram, lo cual puede ser muy interesante. Aparte de que Barnes, anótate, ven bastante bien. Así que vamos a aceptar, sí. Vamos a aceptar esta propuesta. Creo que es muy atractiva. Creo que nos puede venir bien para ese salto que quizás hace falta al equipo, porque fijaos que la química es 71% y estamos 6-8 de balance. No estaban yendo bien las cosas, así que creo que es un cambio que va a ser positivo. De todas formas, también tenemos a Harper lesionado, que por eso también yo creo que ha sido toda esa cantidad de erotas que tenemos. Una tendinitis en rodilla izquierda 2 a 4 semanas va a estar apartado de las pistas. Así que vamos a cambiar de sitio, de lugar a Barnes para ver si mejora. Por ejemplo, si lo ponemos de alero, subo 89. Pues mira, vamos a ponerlo de alero a Scory Barnes y vamos a poner, por lo tanto, a Giannis Antetokounmpo en el puesto de la pivot, que de hecho ya estaba puesto. Así que genial, mira. Perfecto y lo dejamos así. A ver qué tal. Estamos, salimos con un 100% de química. Bien, lo hemos conseguido. Estamos novenos de conferencia y décimos séptimos de la liga en general, con un 10-10 de balance en este inicio de temporada. Dos víctoras consecutivas, así que bien, mejor. Ya hagan las cosas mejor. Y creo que Harper ya se ha recuperado, de hecho, sí. Por eso también han llegado las victorias. Ok, todo mundo está contento, ¿eh? Dos o un punto más de media, como puede comprobar, que significa que están todos felices en la plantilla. No están volando sillas en el vestuario. Bien, por lo que vamos a seguir simulando, yo confío plenamente este equipo. Vamos a simular hasta el mes de enero. Pero llegan más propuestas. Max Christie y Rui Hachimura por Andre Jackson y Alex Caruso. No quiero perder a Caruso, tío. Es un jugador que para mí es fundamental en defensa. Por lo tanto, vamos a mantenerlo en la plantilla. Vaya, se rompe la rachita contra los Dallas Mavericks. Lástima, porque iba la cosa espectacular. O sea, todo el mes de diciembre es todo verde, todo Vs, todo victorias. Y ya se arrepienten, ¿no? Los Toronto Raptors ni nos quieren devolver a Brandon Ingram y meten en la operación a Isaiah Jackson y nos piden a cambio a Kevon Looney. No, lo siento, pero no se hacen descambios. Seguimos simulando y llegamos al 1 de enero con derrota. 100% de química. Terceros de conferencia y sextos de la liga en general. Muy buenas sesaciones ahora. 8-2 de balance en los últimos 10 partidos. Así sí, de hecho, me ven tan bien la cosa que quiero mirar si hay opción a poder renovar a ciertos jugadores, ¿no? Por ejemplo, Stephen Curry, cuidado porque podía retirarse, quiere firmar con nosotros la renovación. Eso sí que no me lo esperaba. Caruso también quiere firmar. Caruso, entiendo que por edad y tal, como no pida el mínimo, me rayaré. 3,49 se le puede ofrecer el mínimo. Vamos a ofrecerle dos años el mínimo salarial. O sea, acepta la oferta perfecto. Así sí, así sí, porque Caruso estaba cobrando 17 millones. O sea, creo que era bastante alto para lo que es ahora mismo la media que tiene en el equipo, ¿no? Y Stephen Curry, pues, vamos a renovarlo. Pide menos dinero. Ahora mismo estaba cobrando un auténtico pastizal. Ahí lo veis, 62,59 millones. Vamos a ver cuánto nos pide. Se baja el sueldo, 48 millones. Vamos a ofrecerle un poquito menos. A ver si es posible que se venga dos años más. Y 38,70. A ver si acepta. Acepta la oferta de los Milwaukee Bucks. Perfecto, se baja el sueldo. Lo cual nos permite tener un poquito más de margen a la hora de poder a lo mejor firmar a un agente libre en el futuro. Nos ofrecen a Chris Murray y una segunda ronda por Andre Jackson Jr. No, rechazamos. Continuamos. Nos ofrecen a Zach Eadie y Jonel Davis por Andre Jackson y Kenyon Martin Jr. Zach Eadie me mola, pero es que el puesto de pivo está cerrado. O sea, ahora mismo Andre Jackson es alero suplente. Vamos a rechazar y vamos a mostrar de nuevo la plantilla. No. Uf, qué susto, ¿eh? He visto ante todo el es una de gravedad y me he asustado. Solamente son una o dos semanas de baja. Bien, mientras no pasen los playoffs, como siempre digo, no hay ningún tipo de problema. Y Scott Eadie tienes guince en la ingle, cuatro a seis semanas. Le digo, parece bien que pase ahora y no después. Zach Eadie. No tiene sitio. O sea, está ahora mismo aquí que Volunis, Tawood. No queremos romper tampoco la química que ahora hemos del 100%. Es perfecta. O sea, si traspasamos, conseguiríamos un jugador que nos rompería todo. Porque hay que reestructurarlo. Es decir, Andre Jackson es suplente de Scott Eadie. Zach Eadie es otro pivot. O sea, habría que volver a hacer un montón de traspasos y reajustarlo todo. Que sí, que evidentemente conseguiríamos un pivot suplente mucho mejor que Jared Allen. Pero yo creo que Zach Eadie no va a querer ser suplente. Va a querer ser titular a estas alturas de la vida. Por lo que ya os digo, no merece la pena. Vamos a continuar. Nos ofrecen a Brandon Miller y una primera ronda de 2028 de Charlotte Sin Proteger por la primera ronda que tenemos nosotros de 2029 de Miami Sin Proteger y Dylan Harper. Nos ofrecen a Walker Kessler y TJ McConnell por Jared Allen y Alex Caruso. No, nos ofrecen a Derrick White y una primera ronda de 2028 por Jared Allen. No, no vamos a cambiar nuestro pivot titular. O sea, es completamente absurdo. Vamos a mirar por curiosidad de todas formas qué nos dan por Jared Allen. A ver si nos dan un pivot mejor. Porque hay que tener en cuenta de que ahora se acaba ya el mercado de traspasos. No va a haber más opciones. Y luego vienen las arrepentidas. Entonces, no sé si podemos conseguir algo mejor que Jared Allen. Tenemos 24 ofertas por él. A ver qué nos dan. R.J. Barrett y Jalen William. De Angelo Russell y primera ronda de 2028 protegida a top 3. Daniel Gafford y Clay Thompson. Nicolás Claxton y una primera ronda. Aaron Gordon y otra primera ronda. Pascal Siakam y Charles Bassey. Josh Giddy y Bobby Clintman. Jacob Poult y P.G. Washington. Alperen Sengun y Joe Smith. Smith, cuidado porque Alperen Sengun es un auténtico jugadorazo. Es verdad que perdemos una escolta. Que hombre, es importante la plantilla porque es de hecho el suplente de Dylan Harper. Pero aquí el puesto de pivot mejoraría además por un jugador que es más joven. No es mala opción, ¿eh? Los datos vengan de Dean Basel y el Stone Harrington. De Andre Aiton y Oso y Godaro. Jaden, McDaniels y Derrick Quinn. Jalen Duren y segunda ronda. Y Brandon Ponziensky y Andrew Wiggins por Jared Allen. Y Andre Jackson Jr. El tema de Alperen Sengun es que rebote es lo que viene siendo rebotear. Pues no pilla mucho, ¿no? Lo que mejor se le da sin duda es atacar el aro. El tema de defensa es nulo y el tema de rebote es clave. Entonces ahí Jared Allen es verdad que se lo come. No tira de tres. Mete todo de cerca prácticamente. Tiene un poquito de bastante buena mecánica de media distancia. Pero luego es verdad que en defensa es una autentica locura, ¿no? Solamente necesitamos a un jugador de este calibre y que pille todos estos rebotes. Por lo que no vamos a hacer ninguno de estos traspasos. Vamos, como siempre, para los puristas de la estadística. ¿Qué ha pasado en el fin de semana de las estrellas? Tenemos que los sófamos ganan 185 a los rookies. Tenemos que el concurso de triples lo ha ganado Stephen Curry de nuestro equipo. Y el concurso de mate es Ace Bailey de los Charlotte Hornets. Y luego tenemos que el All-Star Game lo ha ganado la conferencia oeste 148-119. Tenemos a un jugador representando a nuestros Milwaukee Bucks. Tenemos a Giannis Antetokounmpo y a Stephen Curry. No está mal, dos jugadores este año. Bueno, pues acabó la temporada regular. Tenemos que el MVP se lo lleva a Víctor Wenbanyama. El rookie del año es Cameron Busser de los Chicago Bulls. Sexto hombre para Josh Giddy. Mejor defensor para Víctor Wenbanyama. Mayor progreso para Devin Carter de los Kings. El decisivo de año es Luka Doncic. Y el coach del año, Greg Popovich de los Spurs. Primer equipo nega para Víctor Wenbanyama. Luka Doncic, Nikola Jokic, Ace Bailey y Chet Holmering. Segundo equipo nega para Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards, Lamelo Ball, Shigiljus Alexander y Jaa Morant. Tercer equipo para Cooper Flagg, Cameron Busser, Darren Fox, Kate Cunningham, Joel Embiid. Primer equipo defensivo para Víctor Wenbanyama. Chet Holmering, Auxer Thompson, Janis Antetokounmpo de nuestros backs y Bam Abeballo. Segundo equipo defensivo para Evan Mowgli, Walker Kessler, Joel Embiid, Anthony Davis, Ace Bailey. Primer equipo de rookies para Cameron Busser, AJ Divansa, Darren Peterson, Coe Pit y Caleb Wilson. Y segundo equipo de rookies para Jasper Johnson, Jaden, Quentens, Malik Thomas, Isaiah Harwell y Bryson Tillich. El equipo acaba finalmente la temporada regular como terceros de conferencia con un 48-34 de balance de victorias, derrotas. 6-4 de los últimos 10 partidos. Que no está nada, pero que nada, nada mal. O sea, hemos igualado a los Hornets y a los Pistons, ¿eh? Muy igualada esta conferencia este. Y en cuanto a la liga en general hemos quedado los octavos. Fijaos lo dura que está la liga a nivel de conferencia oeste. O sea, tenemos a Oklahoma, Dallas, Houston, Golden State y San Antonio por delante nuestra. Tremendo. Vamos a también ver para los puristas de la estadística cómo se han repartido nuestros jugadores absolutamente todo. Y tenemos que 24,7 puntos. Jared Setutocompo es el líder en anotación de la franquicia. Seguido de Stephen Curry que no se ha perdido, menos mal, ningún partido esta temporada. Esperemos que llegue a playoff temen sano. Al igual que Anteto que, fíjate, se ha perdido 11 por lesión. Esperemos que llegue completamente sano y pueda completar los playoff sin ningún tipo de problema. Que ya en los anteriores episodios hemos tenido ciertos problemas con Anteto. Precisamente en la final de conferencia y eso ya nos rompió cualquier posibilidad de ganar el anillo. Scory Vance se ha perdido un poquito más. Dylan Harper ha jugado 72 partidos. Ya le han jugado todo. Ahí podéis ver un poquito cómo se han repartido los puntos, rebotes, asistencias, etc. Y tenéis todos los jugadores. En muchos de ellos evidentemente que ni han jugado a minutos. De hecho, que Neon Martin Jr. no ha jugado en nada esta temporada. Por lo que vamos a simular el playing que no nos interesa. Y tenemos que Minnesota gana Phoenix. Por lo que Minnesota Timberwolves entran como séptimos en la conferencia oeste. Denver gana a Portland. Por lo que se enfrentan a los Suns. Y son los Suns los que ganan y entran como octavos en estos playoff en la conferencia oeste. En el este tenemos que los Knicks ganan a los Orlando Magic. Así que los Neon Knicks entran como séptimos. Cleveland cae contra Indiana. Por lo que Cleveland se jugará con Orlando esa octava plaza. Y finalmente lo consiguen los Orlando Magic. Así que este es el cuadro definitivo de playoffs. Tenemos que San Antonio Spurs enfrenta Phoenix Suns. Dallas Mavericks contra Oklahoma City Thunder. Houston Rockets contra los New Orleans Pelicans. Golden State Warriors contra Minnesota Timberwolves. Toronto Raptors contra Orlando Magic. Detroit Pistols contra Washington Wizards. Milwaukee Bucks contra Brooklyn Nets. Y Chalo Honnets contra New York Knicks. Por lo que vamos a echar un vistazo a nuestro primer rival los Brooklyn Nets. A ver que tienen en la temporada 2026-2027. Tienen a Boogie Flan. Cam Thomas. Darick Whitehead. Miles Bridges. Nicholas Claxton. Malaki Branhan. Nasraed. Igor Deming. Mitchell Robinson. Oye que equipazo ¿no? O sea muchos jugadores muy top. Además de Noah Clowney que está por aquí. Entiendo que lesionado. Fractura en pie de izquierda. Dos a cuatro semanas. Por eso está con bastante menos media. Pero aún así fijaos ¿eh? O sea muchos 80 y algunos rozando serlo. Equipo a tener muy en cuenta. Día. 111-109. Vamos a entrar ¿no? Atacamos nosotros. ¡Cuidado! Queda 17 segundos. Tentamos un Game Winner. Chanta canasta. Qué desgracia de persona tío. He querido hacerle un mate. Y la verdad que Bridges me ha parado en seco. Otra derrota. 115-109. ¿Qué está pasando? Carry 22 puntos. ¿Tú se reparte absolutamente todo? De hecho Barnes ha hecho 13 asistencias. No. No Anteto. No. Siempre Anteto. Oye en playoff ¿qué te pasa? Siempre igual. Fractura en tobillo derecho 6 a 8 semanas. Oye tío de verdad Anteto. Mira que lo intento ¿eh? Que estoy rodeándote bien. Para buscar el campeonato. Qué mala suerte macho. Bueno igualmente ahora ganamos sin Anteto. Sin sentido. 131-99. Ok. Barnes protagonista total. 40 minutos ha jugado. 32 puntos ha metido. Ok. 103-98. 27 puntos de Scottie Barnes. Y 14 rebotes. Ni tan mal. Aún así. Bueno esto parece que se va a acabar ya. 116-107 perdemos contra Brooklyn Nets. Bueno bueno bueno. Vaya remontada de Milwaukee Bucks. 109-102. Hemos remontado espectacularmente bien al final. Hemos metido 47 puntos en el último cuarto. 29 ellos. O sea así sí ¿eh? Estamos 3-3. A un partido de eliminar a Brooklyn. Yo creo que esto podemos reajustar. Para que Scottie Barnes juegue a la pivot. Y de esa manera tengamos a Andre Jackson de alero. Que es 79 de media. Creo que puede encajar mejor el equipo así. Evidentemente Scottie Barnes de esta forma. Pues baja un puntito. 89 de media. Pero de esta manera Andre Jackson sería el titular. Con 79 que tiene más media. Por lo que vamos a reajustar de nuevo todo esto. Y ahora quedaría así. Curry, Harper, Andre Jackson, Scottie Barnes. Y Jarrett Allen. Bueno familia pues oye. Vaya final de partido se nos está viniendo encima. Vamos a entrar. 104-103. Vamos a ver si no la liamos en este séptimo partido. Somos capaces de ayudar al equipo a cerrar este séptimo partido. Y seguir soñando con el anillo. Bueno pues dos más uno. Falta de Kolek. Tenemos acá un Thomas. Que anota el dos más uno. Pone a Brooklin dos arriba. Bueno pues ojito a la conexión de Stephen Curry con Jarrett Allen. Con ese alley-oop. Welcome to the Chris Show. Ojo que tenemos ahí el fantasma. Empatamos el partido a 106. Canticos de defense, defense. Ojo Cam. Falló Cam Thomas. Rebote Jarrett Allen. Vamos Curry. Pues la jugada. Ojo Dylan. Harper. Jugado de pizarra. Y cara está con ese tirón solitario. Y ese tiro que se ha generado con el bloqueo. Dos arriba. Bridges. Cuidado. Cuidado. Buena defensa de Barnes. Uf. Uf. Uuuh. Uuuh. Que buena defensa. Falta de Cam Thomas. Metemos el primero. Tres. Arriba. Entra también el segundo. Diez segundos. Buena defensa. No puede entrar eso. Ahí está. Se acabó. Eliminamos. Tras siete partidos. A los Brooklyn Nets. Sin Janis. Ante Tocompo. Vamos. Así que el próximo rival. Tras eliminar 4-3 a los Brooklyn Nets. Va a ser los Charlotte Hornets. Que vienen de ganar 4-1 a los New York Knicks. Por el otro lado. Vamos a ver cómo termina cerrándose. Tenemos que Washington Wizards elimina 4-3 a los Detroit Pistons. Toronto elimina 4-1 a los Orlando Magic. San Antonio 4-1 a Phoenix Suns. Oklahoma elimina 4-0 a los Dallas Mavericks. 4-1 Houston Rockets a los Pelicans. Y 4-2 a los Golden State Warriors a los Minnesota Timberwolves. Por lo tanto tenemos un San Antonio Oklahoma. Golden State Houston Rockets. Toronto Washington. Y Charlotte Milwaukee. ¿Qué tiene Charlotte Hornets? Tiene a Tews Jones. Brandon Miller con 88 de media. Ace Bailey con 87. Teejohn Salon. Lory Markkanen que también está por aquí. Nick Smith. Osmane Dien. Rusic. A ver. Mark Williams. Tiene que estar lesionado 100%. Y George Green también. Si no, no tiene sentido que estén por aquí. Fractura en la mano. 1 a 7 días. Pues habrá que aprovechar. Y George Green. Fractura en mano también. 1 a 2 semanas. Joder, qué casualidad los dos, ¿no? Por lo que habrá que intentar ganar prontito. Porque el equipo de por sí es bastante difícil. A tener 3 jugadores. 2 de ellos, mejor dicho, rozando ser 90 de media. Y uno que es 85, ¿no? Aparte tienen por ahí 2 jugadores lesionados. Ahí somos capaces de aprovechar eso. Sobre todo teniendo en cuenta de que Antietu también está lesionado por nuestra parte. Así que, por cierto, ¿cuánto le queda? Sigue 4 a 6 semanas de baja. Bueno, pues 132-111 ganamos el primer partido. 30 puntos de Stephen Curry. Espectacular. Seguido de Scory Barnes. Volvemos a ganar 124-113. Dillon Harper 31,7 rebotes, 8 asistencias, 4 robos. Curry 27 puntos hoy. Doble, doble, Jarrett Allen. Perdemos en casa 127-108. De nada ha servido los 22 puntos de Jarrett Allen. Y los 20 puntos 10 asistencias de Dillon Harper. Nos ha ganado Bailey con 31 puntos 10 rebotes. Perdemos de nuevo 119-109. 32 puntos Curry. 2 rebotes, 2 asistencias. 25 puntos Curry Barnes. Pero no valerón de nada. Perdemos de nuevo. Y fijaos cómo se reparten los puntos en los Hornets. 25-22, 16-16, 16-14, 13. No, espectacular. 2-2. Ojo, porque Anteto ya pone que le quedan de 2 a 4 semanas. Va a estar ahí el hecho de que pueda llegar a participar en la final. Pero hay que clasificarse. Y Charlotte se está complicando bastante. Bueno, pues victoria muy clave. 130-124. Ganamos fuera de casa los Hornets. Dillon Harper 35 puntos. Curry Barnes 33. Muy pero que muy bien. Por parte de ellos, Brandon Miller ha sido el mejor. Seguido de Bailey. 3-2. Estamos a un pasito de clasificarnos a la final de conferencia. Perdemos 124-104. No, 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 no. Stephen, espero que no sea grave. 124-104 hemos palmado. Vamos a ver qué tiene Stephen Curry. Tiene un esguince en la rodilla derecha de 1 a 7 días de baja. A ver, no es grave. Es grave. Porque no va a poder jugar. Al menos eso tengo entendido. El tema es que es bien un séptimo partido. Según la rotación de manera automatizada, estaría puesto que Caruso sea el base titular que tiene 78 de media. 120-101 hemos ganado. Curry Barnes 42 puntos. Harper 27. Jared Allen 23. Ha repartido 7 asistencias Caruso. Por parte de ellos, el mejor ha sido Bailey y Miller. Con 26 y 24 puntos. Fua, nos hemos salvado. Hemos ganado tras 7 partidos a los Charles Hornets, el segundo mejor equipo de nuestra conferencia. Y bueno, ahora entiendo que Stephen Curry se recupera, ¿no? ¿Qué pasa? Todavía no se recupera. Anteto le queda de 1 a 2 semanas. Madre mía, hay que ganar a Washington. ¿Qué tiene Washington, tío? Jordan Poole, Bilal Koulibaly, Cooper Flack, Jeremy Sohan, Buksevich, Sarr, Kisper, Kuzma, Bay, Balanchunas... Equipo TN bastante compensado, ¿eh? Será que no tienen ningún 90 de media, pero lo compensan bastante bien. Da la sensación de que quizás los Hornets eran más difíciles, pero al final esto nunca se sabe. Vienen de ganar a Toronto Raptors. Puesto de base. Tiene que tener algún tipo lesionado algo. A Nunovi lesionado. Ya esto empieza a entenderse entonces un poquito más, ¿no? Pero aún así el puesto de base lo veo flojete, ¿no? Quizás esperaba más de Toronto Raptors para ser número uno de la conferencia. Por el otro lado, tenemos que San Antonio gana y elimina 4-3 a Oklahoma City Thunder. Cuidado con Wemby que viene fuerte. Viene de ser, de hecho, el mejor equipo de la liga en temporada regular. Vamos a ver cómo lo hacen ahora. Houston elimina 4-2 a los Golden State Warriors. Así que tenemos un San Antonio Spurs-Houston Rockets, duelo tejano y Milwaukee Washington. Vamos a ver qué termina pasando. Bueno, ganamos el primero. 124-119. Curry que ha llegado para jugar este partido. 19 puntitos. Curry, 23. Bans y 32. Harper. Perdemos el siguiente en casa. 110-97. Bans, 25. Curry, 24. Por parte de ellos, Pool, 24 ha sido el mejor. Hay que modificar el quinteto. O sea, que Curry Bans está jugando de titular y está jugando... Bueno, a ver si. ¿Caruso les...? No. A ver, no he dicho nada. Vamos a revisarlo de nuevo esto. Anteto que le queda todavía 1-2 semanas. Ay, 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 Caruso. No, tío, Caruso, no. Distensión en tobillo derecho. Se pierde todo lo que queda de temporada Alex Caruso. Oye, lo del tema de las lesiones, tío. Me preocupa mucho, eh. Me acompañan todas las recortulaciones cada año de 2017, tío. O sea, es una auténtica barbaridad. Lo positivo es que Caruso no es titular. Tenemos a Stephen Curry. Por lo que no afectaría tanto en un principio. 109-94. Ganamos de nuevo. Bans, 29 puntos. Curry, 25. Harper, 12. Bien. Por parte de ellos, Cooper Flag ha sido el mejor. Pero ha hecho uno de 7 en triples. Joder, madre mía. 2-1. Otra victoria clave, eh. 110-94. De nuevo ganamos. Se reparten absolutamente todo muy bien este equipo. Y por parte de los Wizards, Jordan Poole ha sido el mejor. 3-1. Estamos a un pasito de conseguir el campeonato de la conferencia este y plantarnos en la final de la NBA una vez más. 123-111 perdemos. Por lo tanto, nos quedamos a las puertas de conseguir el trofeo hoy mismo. 30 puntos para Dylan Harper. Y el mejor por partidos fue Cooper Flag y Jordan Poole. 3-2. Y parece, familia, que ahora sí que sí vamos a poder pasar a la final una vez más. Por lo que vamos a entrar simplemente para ver cómo ganan y levantan el trofeo. Pues, familia, esto que se va a acabar con este triple de Stephen que no entra. 129-102. Conseguimos ganar 4-2 esta final de conferencia. Y nos vamos a llevar el trofeo. El campeonato de la conferencia este. Y ahí tenemos el trofeo que levanta los Milwaukee Bucks. Vamos a ver si Antetokounmpo llega finalmente a tiempo a jugar la final de la NBA. Ojalá que sí. Esperemos que sí. Y ahí tenemos el trofeo de la final del MVP. Que se lo lleva Dylan Harper, creo que es, ¿no? Creo que es Dylan Harper. Y Curry que dice, preparaos que ya estoy aquí. Quiere otro anillo. Y tenemos el MVP del oeste que se lo lleva Víctor Wem Van Jammel. Y el este se lo lleva Dylan Harper, efectivamente. Así que tenemos San Antonio Spurs contra Milwaukee Bucks. Spurs que vienen de ganar 4-1 los Houston Rockets. Rockets. ¿Qué tiene San Antonio? Bruce Brown. Stefan Kassel. Keldon Johnson. Jaren Jackson Jr. Víctor Wem Van Jammel. Devin Basel. Kieran Murray. Sean Hartenstein. Noah Senge. Dink Pate. Keith King. Que ya son más flojetes. Guau, ¿eh? Cuidado a este equipo que viene fuerte. Pero que muy, muy fuerte. Quizás lo más bajito, lo peor que tienen es el puesto de base. Lo demás está todo increíblemente bien. De hecho, no entiendo por qué Devin Basel es esto, hombre. Pero bueno, cosas de Kret Popovich, él sabrá. No puede ser verdad, familia. Antetokounmpo está sano. Ha llegado a tiempo para poder jugar la final de la NBA. Es el momento. Es el momento. Es el año perfecto para ganar el campeonato. Es ahora o nunca, amigos. Es ahora o nunca, los pelos de punta. Familia, vamos al lío. Guau, ganamos el primero 119-102. 36 puntos Giannis ante Tocounmpo. Vaya forma de volver a las pistas. De hecho, se ha hecho un 2 de 3 en triples. Curry le ha acompañado con 21 puntos 11 asistencias. Ni tan mal. Por parte de los Anantones Perls, el mejor ha sido Víctor Wembanjama. De hecho, vamos a cambiar. Vamos a hacer el ajuste en la plantilla. Están jugando Antetokounmpo Irvans. Se están pisando ahí. Por lo que vamos a recolocar esto. Colocamos a Currywans de nuevo de alero. Que subirá un punto. Y ante todo, lo dejamos de ala pivot. Cerramos los cambios. Y reajustamos los minutos en pista. Ahí está. Ahora sí que sí. Ahora mucho mejor. 111-108. Vamos a entrar. A intentar ayudar a los Bucks a cerrar un partido clave. Atacamos nosotros. Perfecto. No hay prisa. Ganamos de 3. Vamos a ver si sale la jugada bien. Con Antetokounmpo. Bueno. ¡Espectacular! ¡El Alliup! ¡El Alliup! Conectando a Stephen Curry. Con Giannis. Antetokounmpo. 21 segundos por delante. Hay que cerrar el partido como sea. Y ganar otro partido. Fuera de casa. Jalen Jackson Jr. triple. Forzadísimo. Con la mano arriba. ¡Nada! ¡Vamos! Pueda piedra. Me acabo de tirar con Scott Evans. No me conozco su tiro libre. La verdad. Las cosas como son. Agotamos el segundo. 114-108. Queda 9-6. El partido prácticamente ya cerrado. Wemby. Ese triple que va a entrar. Se va ganando de 3. Y familia. ¡Se acabó! Casi la metemos. 114-111. Ganamos en San Antonio. Colocamos el 2-0. Y nos toca jugar en casa los dos próximos encuentros. No creo que se venga en 4-0, ¿no? No creo, ¿no? ¡Guau! Es que esto es un espectáculo, ¿eh? 120-87. Ante todo 23 puntos. 12 rebotes y asistencias. No sé. Scrappy Pippen Jr. Anotando 20 puntos. Saliendo del banquillo. Haciendo 4 robos. Su padre la enseña bastante bien, la verdad. Metiendo dos triples de dos intentos. Stephen Curry portando también lo suyo. Todo el mundo haciendo su trabajo espectacularmente bien. Por parte de San Antonio, lo mejor ha sido Jalen Jackson Jr. Wemby no ha estado acertado. Todos de 7 en triple. Y muy poco tirador. Pues no vamos a poder ganar en casa el anillo porque San Antonio Spurs así lo ha decidido. No quieren el 4-0. Y colocan el 3-1. Curry 29 puntos. Anteto 19 por parte de ellos. 30 puntos. Bassel. Stephen Castle 24. Wemby 16. Pues se alarga mucho más esto. 108-87. Perdemos contra San Antonio. Scrappy Pippen 19. Se lesiona Kolek. Yo lo de la lesión de verdad que me estoy flipando muchísimo. Vaya auténtica locura. Nadie ha metido más de 20 puntos hoy. Muy mal todo el mundo. 0-4 en triple carry. 2-11. Curry Pippen. Complicado este encuentro. Wemby el mejor del partido. Contursión en la cara de la izquierda. Se pierde todo lo que queda de temporada. Pues el puesto de base ahora mismo está bastante complicadete. Yo de hecho creo que vamos a cambiar alguno de posición porque es que literalmente está jugando... Bueno, yo creo que Kolek sí está jugando, ¿no? Kolek está jugando tocados, ¿eh? Sí, sí, sí. Al menos está jugando. Es que si no, Curry va a morirse, tío. De verdad, un desgaste. Pues, familia, parece que se nos va al séptimo partido. 120-112. Kolek ha lesionado 22 puntos. Ha sido el mejor del partido. Eso dice mucho de lo que ha sucedido. 46 minutos ha jugado en Teto y no ha servido de nada. El mejor para ellos ha sido Murray. Ha sido de Wemby en llama. Pues va a haber sete o partido, familia. Qué auténtica locura, ¿eh? Vamos a entrar. Vaya remontada de Milwaukee, daos cuenta. 41 puntos el último cuarto. Vamos a intentar cerrarlo y conseguir el anillo. Ganamos de dos. ¿Quién ataca? San Antonio. Cuidado. El anillo en juego. Canasta de Wemby empata al partido. Queda un minuto. Cánticos de defensa, defensa. Cuál es la jugada. Viene pick and roll. ¡Uy, qué buena defensa! Tapón de Giannis ante Tocompo. Wemby. Nada, rebote de Antetocompo. Fuh. Hostia, atacado, ¿eh? Ventaja altura, ¿eh? Fuera, 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 fuera. Hay que aprovechar este mismatch. Dale. ¡Steven! ¡Ay, qué rebote de Anteto! Menos mal, niño. ¡Oh, Dios mío! Vente. Ahora sí. ¡Vaya aliú! ¡A tablero! Fijaos el aliú tan complicado a tablero. Con Giannis ante Tocompo. ¡Qué conexión, eh! ¡Fuh! Familia, dependemos de esta defensa. Parar en el anillo, ¿eh? Dos arriba, diez segundos. Bruce Brown. Cuidado. Buena defensa. Cuidado. Nada. ¡Ah, qué suerte! ¡Cómo se ha salido de dentro ese tiro! Conseguimos ganar el campeonato con los Milwaukee Bucks. Con Stephen Curry. Con Giannis de Tocompo. Con Jared Allen. Con Scory Barnes. Con Dylan Harper. ¡Fuá! Qué sufrido. Vaya anillo más complicado. Pero lo hemos hecho realidad. Parecía que la LSE nos iban a lastrar. Y nos iban a impedir un año más ganar el anillo. Como ya pasó en los anteriores episodios. Y por fin esta ocasión lo hemos conseguido. Y además le hemos dado un anillo a Derby Ham, ¿eh? Como segundo entrenador. Y también a dos Rivers. Que consigue otro año después de ganarlo con los Celtics. Ahí tenemos el trofeo. Larry O'Brien. Que levanta Jared Allen. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Stephen Curry levanta el trofeo de campeones. De la NBA. Qué locura, ¿eh? Qué espectáculo. Y el trofeo MVP. Como no podía ser de otra manera. Es para Giannis. Antetokounmpo. Ahí está. Milwaukee Bucks. Campeones de la NBA. Giannis. Antetokounmpo el MVP de las finales. Propiando 25,4 puntos. 9,4 rebotes. Y asistencia. 1,4 robos. Y 1,4 tapones. Espectacular. Así que familia. Hemos conseguido el objetivo. Darle otro anillo. A Giannis. Antetokounmpo. Con los Milwaukee Bucks. Qué locura de serie. Qué locura. Cómo hemos terminado finalmente. No me lo esperaba. Terminar así. Ya daba por hecho que vamos a tener que hacer mínimo otra temporada más. Pero no ha sido necesario. Familia. Aventa el botón de like. Eso quiero para más. Contenido de modo. My General Manager. Mejor dicho, my NBA. Nos vemos familia. Hasta la próxima. Chavales.